¿Alguien recuerda que es esto? ¿Tan siquiera donde estamos? Bueno, espero que más de uno sí Bueno, se lo recordaré Aquí inicia una nueva historia ¿Alguien me puede decir por qué en realidad estamos esperando este juego? Tal vez por las distintas formas que nos están presentando el contenido de este A partir de trailers, de la cinemática, del opening De toda la expectación de la historia que pudiéramos tener Y que estamos imaginando el desarrollo y el contenido del juego Tal vez por eso tenemos la expectación de que pudiera ser un gran juego Pero no lo define en sí ¿Quién sabe? Solo nos queda esperar A la expectación ¡A la expectación! ¡A la ventana! Bueno, y como último me queda decirles que Eso que llamamos expectación Es totalmente El hype del juego Bueno, pues ese hype está a punto de reventar Estamos a escasos días de que salga el juego Para ser exactos 7 días Contando el día en que estoy editando este video Que es el 20 de octubre Que por lo más seguro sería Tener el video 21 Pero serían 6 días De igual manera no es mucho tiempo Es un día de diferencia Y que está este tema, ¿no? De que estamos ansiosos de tener el juego De todos los trailers que ya vimos De todo lo que se ve en la E3 De todas las cinemáticas y los openings Que hemos visto a lo largo del trayecto Que le van dando al juego Para que estemos emocionados Con la historia y la trama Que en muchas partes se ha fortalecido Con la imaginación que podíamos tener Ante estos trailers Porque les digo, o sea No hay nada asegurado Son puros trailers Hasta que ya veamos el juego Podemos decidir si es real o no He visto muchos videos en YouTube Donde dicen No, es que así va a ser la historia Este, la primera Por la primera misión, perdón Va a ser así Y porque lo que se vio en este trailer Y en el demo de la E3 Pues va a ser así Y pues no, la verdad es que No se puede decir bien lo que va a venir A lo mejor Podemos tener un resumen En particular Yo puse el primer trailer que salió de Halo En el cual pone a Cortana Que en sí está el chip destruido Y que tiene que estar peleando con otras fuerzas Que no sabemos si sean las del Halo 4 o otras Más todo lo que se le ha sumado En los trailers Y todo lo que hemos visto después De ese trailer O sea, me estoy refiriendo a Spartanlock Que parece ser un papel principal Y que se va a desarrollar toda la historia Sobre Master Chief Y Spartanlock Y así sin más 343's Industry Nos deja Con todos los trailers que tenemos No creo que saquen un nuevo trailer Ya son muchos trailers En los cuales se pueden deducir muchas cosas Otras no tanto Pero no me enfoqué En base a eso Sino que quiero dar un contenido Resumido, esencial Y pues que todos estén felices Por el hype que tenemos de Halo Así que acabo el video Diciéndoles Que estamos A muy poco tiempo Que se vayan preparando Porque viene lo mejor Se despide su buen amigo TN218 Fuera No Agrega No 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 Gracias.